O sea que es discriminatorio. Vos sí, vos no, vos sí, vos no. No sé, ¿a quién está grabando? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a este nuevo espacio. Esta es un número par, señor Piscitelli. Estamos en la clase número 20. ¡Qué increíble! 20 encuentros tuvimos en este espacio de martes y miércoles. ¿No? ¡Bárbaro, ¿no? 20 clases no son nada, deberías decir. Sí, bueno. Segurir la mirada. Ay, de Dante le sombra te busca y te nombra. Vivir como el alma cerrada, un dulce. Se llama, está cantando Volver el titular. Volver con la frente. Te está preguntando Leo Pastoruti, ¿de dónde venís? Ah, no veo el chat. Yo trabajo en una escuela técnica todos los días, ¿sí? ¿Pero de noche? ¿De noche también? Yo creo que vivo entre Parque Chacabuco, Boedo y Caballito. Ah, Parque Chacabuco, cerca de la cancha de San Lorenzo. Y, bueno, vengo de San Telmo corriendo. Y todos los días salgo muy temprano y vuelvo rápido para estar acá a las 5. A veces me sale bien, a veces me sale horrible como hoy. Pero, bueno, hoy es un tema, ya vamos como en esta clase 20, estamos como en la tercera unidad y estamos como cerrando algunas temáticas. Y ayer tuvimos, por primera vez en vivo y en directo, ya la discusión que todos encarnamos de, bueno, esta universidad, nuestra universidad. Y en este sentido, la tercera unidad, el tercer track está puesto para repensarnos nosotros como sujetos del momento único que estamos transitando, que en realidad ninguno de nosotros pensó de pasar de este volantazo que generó la virtualidad. Entonces, repensar estrategias y repensar formatos, bueno, fue como el gran desafío. Ayer estuvimos con Mariana Maggio, una de las personas que hace muchísimos años, trabajando con Alejandro, empezó a pensar en otro esquema. Yo la conocí a Mariana cuando empezó a trabajar, yo cursé la carrera de Ciencias de Comunicación y también cursé la carrera de Sociología. La conocí a Mariana porque yo tuve el lujo de ser alumna de Lead to Lead to Win. ¿Y vos salí a Lead? ¿Cuándo la conociste? Yo creo que la debo haber conocido por el 2005 o 2006, creo que estuvimos en una mesa redonda en un colegio que hay en la calle Charcas, en Palermo, un colegio muy grande, judío, muy importante. Y ahí compartimos mesa. El Tarbut. El Tarbut, sí, es el Tarbut. Ahí por Marcelo T. al 4000. Y después coincidimos en distintos lugares, nos veíamos mucho en los aviones. Y cuando ella murió, se estaba dando por segunda vez la maestría en Tecnología Educativa y que tenía un profesor invitado. Primero había hecho un invitado a Estados Unidos en el primer año. Era todos los días, como cinco horas por día durante la semana. Y entonces la segunda vez me invitaron a mí. Y entonces fue como una especie de, ¿viste? Esas lectures que hacen en Estados Unidos en homenaje a alguien. Y yo la llamé las Litwin Lectures y se convirtió después en el paréntesis de Gutenberg, en el libro de Paréntesis de Gutenberg. Ah, en el paréntesis, que es un libro que Alejandro escribió varios libros y el paréntesis es uno de los grandes desarrollos que después hicimos la performance en el San Martín, ¿recordás? Exactamente. Eso fue un año después, creo que fue en el 2011, la conocí. Sí, en el Centro Cultural. Estamos hablando del Centro Cultural San Martín. Bueno, yo en realidad, bueno, la conocí a Mariana siendo estudiante en la carrera de Ciencias de la Educación. En ese momento yo era compañera de Carina León. Carina León ahora es la adjunta de ella. Y tuve de ayudante a una persona que supuestamente Alejandro quiere mucho, que se llama Ebe Roid. Que con Ebe transitaba también y dinamizaba el tema de la tecnología educativa. Bueno, Mariana, a Mariana ya no lo contó, pero Ale lo puede contar. Junto a Edith generaron lo que ustedes conocen como UBA21, creación exclusiva de Edith Lidwin. Y ayer, no sé si ustedes prestaban atención de que Mariana señalaba esta genealogía de la tecnología educativa y hablaba de las salas virtuales, del regreso a las aulas virtuales cuando nosotros nos habíamos ido de las aulas virtuales, ella decía. ¿Por qué? Porque las plataformas Moodle, y ahí Alejandro hizo una intervención, son conocidas por nosotros hace más de 10 años, ¿no? Y las plataformas Moodle nos quedaron chicas. Me equivoco, no me equivoco en este aspecto, ¿no? Más o menos hace 10 años dejamos Moodle nosotros, ¿no? Una cosa así. Ale. Sí, sí. Sí, sí. Estaba buscando algo de la paréntesis de Guterres. Sí, seguí, seguí. Sí, ahí está el PDF de San Martín por ahí, en algún lugar, en donde los chicos pueden ver, los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, los que después lo harán en la distancia, o cuando ellos deseen, pueden ver la producción aparte del libro. Pilar, el libro, el paréntesis de Gutenberg, Pilar García, por favor, anotame ese libro. Tenemos muchos más del señor Alejandro, pero el paréntesis, era la primera vez que alguien hablaba del paréntesis de Gutenberg y fue como súper importante, la Embajada de Canadá, en estas jornadas que estamos diciendo, fue la que generó también un espacio súper interesante en donde Gino, Gingolán, y otros ayudantes de la cátedra en los subsuelos del San Martín generaron espacios súper interesantes. Me acuerdo con las, ¿te acordás las máquinas? Nexo era de la empresa Exo, ¿te acordás? Exo. Ahí les puse un teórico, el teórico 1 del segundo cuatrimestre del 2010, estaba dedicada al paréntesis de Gutenberg. Hace 10 años de esto. Muy interesante, pensar la imprenta como una situación con la escrita. En ese momento estábamos trabajando un programa de escritura, en ese momento trabajamos, no sé si ustedes saben que la escritura y la lectura no son procesos, son procesos modernos que se dan al mismo tiempo en el sistema educativo. El sistema educativo tiene apenas, en nuestro país, 100 años, 120 años. Pero bueno, pensar que la lectura y la escritura van de la mano, pasaron casi 200 años. Entonces, los procesos no fueron siempre así. Entonces, pensar en el paréntesis también tiene que ver con pensar la construcción de la subjetividad en términos de los sujetos, ¿no? Y eso era lo que reflexionamos, me acuerdo, te acordás, Ale, en ese momento, en ese programa. Si tienen ganas de pistear o de conocer de qué programa estamos hablando, en el sitio nuestro de la cátedra tienen hecho toda una genealogía de todos los programas y en el primer teórico yo armé como un diagrama de flujo de nuestras épocas, ¿no? De cuáles fueron los temas de interés de las épocas. Entonces, bueno, quizás volver a pensar, yo ayer le insistí a Mariana con esta idea de Horacio González, no lo dije en ese momento, porque Horacio González ahora se lo vincula con Carta Abierta, si quieren, o con ser ex director de la Biblioteca Nacional. Yo conocí a Horacio González haciendo una materia que se llama Pensamiento Social Latinoamericano, allá lejos de hace tiempo, en el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, en el de Marcelo T. Y Horacio González, cuando yo cursaba, lo invitaba, a cada teórico lo invitaba a Fito Páez. Fito Páez tocaba la guitarra y con un bolillero que habían robado el Nacional de Buenos Aires, perdón, lo habían tomado prestado el Nacional de Buenos Aires, el programa estaba dividido en bolillas, Fito sacaba una bolilla, y a partir de la bolilla que sacaba Fito empezaba el teórico, ¿no? Y uno se fijaba qué tema era. Entonces, una de las cosas que nos hizo hacer Horacio González en estos teóricos, fue la primera vez que tuvo una experiencia de Upank, porque en un momento fueron movimientos revolucionarios, entonces trajo gente de Punk. Imagínense que yo estoy hablando no de los 90, sino, sí, del 90 y pico era, el 91. Bueno, en la Facultad de Ciencias Sociales, Armando Performance, en esas aulas, no sé si las recuerdan o las tienen en su memoria, no son las aulas de Ramos. Fue bastante interesante y con él fue que hicimos esta experiencia en el Tren Buenos Aires, que nos fuimos hasta Budge, que yo relaté un poquito ayer. Y en ese sentido, él nos invitaba y daba clases en la terraza de Marcelo T. Y ahí daba clases y él decía, bienvenidos a la Universidad del Aire. Una cosa súper rara. Por eso no es este Horacio González que... Sí, ya sé que sos muy amigo de Pedro, por eso lo dije. Bueno, sigamos. Entonces, en esta unidad 3, nuestra intención en el teórico de hoy, ayer Mariana pedía que abran los micrófonos, nuestra intención es empezar a conversar con ustedes. Alejandro me hizo una crítica interesante en relación a lo que vamos a conversar hoy, de que esto es lo que yo tengo en mi cabeza y me gustaría conversar con ustedes. Entonces, yo les abro mi cabeza, ¿vieron la canción que uno les abre el corazón? No solamente les abro mi corazón, sino les abro mis imágenes, cuando yo realmente pienso, pienso en imágenes y pienso en cosas que he visto. Entonces, Vicky, si nos podés compartir, vamos a tener un teórico así, donde les pedimos que si hay algo que nos quede claro o quieran volver a revisar, lo hacemos todos juntos. Entonces, la primera imagen tiene que ver con esta, con capitalismo de plataformas. ¿Por qué elegimos esto? ¿Por qué elegimos este ojo que nos observa, el coronavirus ahí que está asomando, este globo que parece como una lámpara japonesa, ¿no? De papel blanco y un ojo al mejor estilo orgulliano. Bueno, porque pensábamos cuando discutíamos hace más de 6 meses qué tipo de programa íbamos a diseñar, que lo que teníamos que era situarnos en una aquí y ahora, de lo que nos estaba pasando. Nosotros en este momento estamos entregándole nuestros datos a Google, en este instante, mientras estamos grabando este teórico, Google se está enterando de quiénes están con nosotros, de todos nuestros correos, de cuántas veces, nos avisan en los teléfonos de que ya es hora del teórico, que faltan 10 minutos y, bueno, no hay una reflexión del análisis de plataformas con las cuales nos hemos estado conectando y ustedes se han estado conectando en el primer cuatrimestre ni en el segundo cuatrimestre. Muchos de ustedes van a rendir exámenes finales en el Microsoft Teams. No sé si ya empezaron a ver de qué manera. Nosotros la semana que viene vamos a hacer una experiencia para nosotros inédita, que es tomar un final asincrónico a tres alumnos, a tres estudiantes. Entonces, bueno, reflexionar nuestro lugar como docentes, como estudiantes permanentes, en este capitalismo de plataformas nos parecía como central. Por eso, esta primera imagen nos acompañó siempre en cada uno de los teóricos que nosotros desarrollamos. Alex, ¿querés agregar algo más acá? No sé si querés ir a algo más al respecto. No, yo les puse ahí, así como hace 10 años ahora, en paréntesis de Gutenberg, hace tres años vos viste un teórico en abril del 17, que se llamaba Esto no es una clase, bienvenidos a la Universidad del Aire. Digo, incluyo eso para que vayan viendo que esto es un tejido, ¿no? Que va permanentemente, nosotros decimos retroprogresivo, va para atrás, va para adelante, va atrás, para adelante, helicoidar, siempre va subiendo un poquito, va ascendiendo, ¿no? Pero las preocupaciones se repiten, porque los problemas se mantienen, porque las tecnologías se aceleran, porque el capitalismo se sofistica, y de repente nosotros a veces quedamos en off-site, porque seguimos diciendo las mismas cosas y no logramos levantarnos por encima, digamos, de esta autología. Entonces, volver a esta problemática, el ojo acá que muestra Estela y el coronavirus a la derecha, nos recuerda que estamos en 2020. No estamos en 2010, no estamos en 2030, pero al mismo tiempo estábamos atravesados por 2010, 2030, o como decía Estela en 1990, ¿no? Las excursiones de Temperley, de Fito Pais, o las reuniones que teníamos, el primer grupo de gente de Macintosh, que se juntó, se armó en la Argentina en el 1995, que llamó un grupito que se llama Interlink, que de ahí salió el primer diario electrónico de la Argentina, que desarrollamos nosotros con una compañía de la Madre Lisman, y ahí apareció como una de las primeros integrantes Pedro Aznar, o sea que se van tejiendo las cosas, ¿no? Adelante, Estela. Bueno, y la imagen que nos acompaña, que a mí me pareció como muy significativa para empezar a hacer como una revisión de todo lo que hicimos hasta el momento, es este cuadro de Hooper, ¿no? Hooper es un representante del realismo americano, este cuadro se llama Sol de la Mañana, y así nos sentíamos cuando, esto era abril, este era nuestro abril, nosotros en nuestras habitaciones, mirando el amanecer, la soledad presente, generalmente Hooper utiliza a su mujer, Jo, como modelo, la vamos a ver en casi todas sus obras, pero una de las cosas más interesantes es que Hooper retrata a la sociedad americana del 50, la explosión del 50, y los personajes, la soledad, la gran ciudad, la existencia moderna, y el detalle, ¿no? Esta mujer que mira por la ventana, esta mujer que espera, pero que está sola. Y esto era parte de estas ventanitas, yo miro este cuadro y veo a, la veo en este momento a Vicky, es como esta ventana que yo le decía, esta ventana al mundo, al mundo que está ahí, y en nuestra soledad, construyendo la Universidad del Aire. La próxima son otros dos cuadros de Hooper, en uno hay un truco, el primero se llama La Autómata, súper interesante de por qué el Hooper le puso La Autómata, yo considero después de ver tantas cosas de él, que es la mujer que está en una cafetería y se ve alumbrado a la ciudad, como, vieron esas escenas que uno realiza casi siempre y que no se da cuenta de estas rutinas, bueno, después de ir a cursarme, me tomo un café, yo recuerdo que he tenido momentos autómatas constantes de tener rutinas, de, bueno, salgo de la facultad, me tomo un té, no me puedo comprar otra cosa, entonces me llevo unas galletitas express y las mojo, y después de ahí, yo vivía en Flores, voy camino hacia Flores, yo cursaba en Ciudad Universitaria, y para mí tomar un té era tomar un té en el pabellón de arquitectura y tener dos horas y media de viaje, y dos colectivos. Entonces, eran cosas que yo hacía automotamente, o sea, yo sabía que llevaba a las cuatro a la facultad, me metía en la biblioteca, me metía a cursar, después me tomaba el té, y el té me marcaba el momento íntimo de decir, bueno, Estela, volviste a la vida, y ahora de regreso a casa. Entonces, este cuadro de Hooper es bastante interesante, vuelve a mostrar, sobre todo me encanta Hooper porque siempre muestra la soledad de las mujeres, ¿no? Me ha gustado también mucho Verme, pero Verme tiene otro, es de otra época, ¿no? Es un pintor holandés, muestra otra textura en mujeres, pero Hooper, bueno, me permite mostrar esa soledad y estas rutinas que empezamos a construir en medio de la pandemia. El cuadro de al lado, en realidad, tiene que ver con una película que se llama Shirley, que en realidad lo que hizo, digamos, Gustav Deutsch, o Deutsch, lo que hizo fue buscar 14 o 13, que no me acuerdo muy bien si son 13 o 14 pinturas de Hooper, y armar un film, ¿sí? Entonces, que construya las secuencias, esto lo hizo en el 2013, ¿no? Yo les puse ahí, si quieren, Vicky, lo tomás, o Alex, si vos podés ponerles ahí el link de Vimeo, porque está en Vimeo el track, digamos, la presentación del trailer de esta película, se presentó en un festival, estos festivales que son casi de culto en Berlín, y acá la pregunta es, ¿cuál es el escenario de nuestra universidad hoy, no? ¿Qué estamos mirando por la ventana? ¿Qué enseñanza nos trajo a la virtualización forzada? ¿Cuáles son las estrategias que se estuvieron cosiendo o generando? ¿Hemos tenido cooperación o ha sido revoleo de plataformas? Mariana tiene un texto que dice, basta de PDFs, basta del revoleo de PDFs, ¿no? Entonces, y eso se lo decía, ahí lo ven. En el revoleo de PDFs, ella decía, en el primer momento de la pandemia, las escuelas, el sistema educativo empezó a subir en plataformas, artículos y cuestiones para que los chicos y los estudiantes pudieran leer, ¿no? Pero revoleo en PDFs, era la tarea absoluta. Entonces, ¿de qué manera? Ahí Ale les puso el Vimeo. ¿De qué manera las cátedras nos hemos organizado para poder construir con el otro y generar un espacio con el otro? ¿De qué manera uno se ha agregado? Bueno, recordaba ayer que muchos de ustedes hacían una crítica hacia la forma de cursada de algunas materias, por ahí también es una crítica hacia esta, en donde por ahí uno ve un programa y después el programa no es lo que es, muy posiblemente no sea lo que es, porque somos humanos y necesitamos a veces conversar y dar vida a otros problemas que uno va relegando. Pero también como docente de la facultad sé que hay materias en donde ni siquiera se graban los teóricos y donde se dejan los PDF, para decirlo de alguna manera, en el campus y un día de presentación con un titular o un ayudante y chaupichu, y pienso que di la materia. Entonces, bueno, a eso también iba la pregunta, ¿cuál es el escenario de nuestra universidad? ¿Cuál va a ser el escenario del año que viene? ¿Cómo se estructura? ¿Qué cosas nos deja como aprendizaje este proceso de, sobre todo para ustedes? Porque nosotros hicimos todo como una apuesta de un trabajo, pero esa apuesta de un trabajo la vamos a evaluar a partir de la semana que viene con ustedes y con el resto de los ayudantes, pero eso nos va a permitir replantear también el 2021. Pero ustedes han transitado Zoom, qué sé yo, Discord, Meets, Webex, o sea, les digo las cuatro plataformas, estuvieron en Webex, estuvieron en Teams, estuvieron en Zoom, y ahora están en Meet, escúchenme, y después de todo eso, ¿qué les pasó? O sea, como estudiantes, ¿cómo pudieron, pueden resignificar esta, qué les sucedió en esta virtualización? ¿Qué les faltó? ¿Les faltó el centro de estudiantes? ¿Les faltó el pasillo? ¿Les faltó el baño de la planta baja tan bonito que hay? ¿O les faltó la posibilidad de ir a la hemeroteca del fondo, sí, e irse a tomar un cafecito con un alfajorcito vegetariano, si quieren, no, vegano, te estoy diciendo mal, esos alfajorcitos veganos que nos hacían no sé quién y que yo me los comía porque me iba a tomar un café. Entonces, claro, me encantaban esos budines de zanahoria que yo decía, ¿y esto quién lo hizo? Bueno, no importa. Entonces, ¿qué es lo que nos faltó? ¿Qué textura nos faltó? Nos faltó el cuerpo, ya lo sé, nos faltó la conversación, nos faltó la discusión. Generalmente dicen que yo toqueteo a los estudiantes, lo estoy diciendo muy bien, ¿no? Voy, los agarro, les pregunto, me paro, soy una persona que camina muchísimo todo el tiempo. Estoy diciendo en ese sentido, por favor, no me malinterpreten. Pero, ¿qué faltó? ¿Y qué necesito? Sobre todo, ¿qué necesito como estudiante? ¿Qué necesito como profesor? ¿Qué resguardo necesito? ¿Y qué nuevas prácticas no voy a claudicar? Ayer Mariana decía algo muy interesante, decía, yo me voy a quedar en el pasillo. ¿Por qué en el pasillo? El pasillo es el lugar del bullicio, ¿no? Y ella ayer pidió que se prendan los micrófonos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Y qué es lo que nosotros somos capaces de ver? Si, Alec, ¿querés agregar algo aquí? No, no, no. Seguí, estela. Vamos rápido. La siguiente es también un cuadro de Hooper, ¿sí? Que se llama Western Motel, que en realidad es un motel, es en Virginia, y la universidad, digamos, el Museo de Bellas Artes de Virginia, es de 57. Este cuadro, lo que proponía este museo, reprodujo el cuadro, que lo ven en la otra foto, y te invitaban a pasar la noche, y en función del servicio tenías que pagar de 150 dólares, es como que en el mal va a ser una performance, y entonces en vez de pasar, si querés pasar la noche dentro de un cuadro, al mejor estilo, qué sé yo. Farengel 451, yo siempre me imagino dentro de las cuatro paredes, ¿no? Que qué me pasaría, Estelita, en cuatro paredes, creo que se perdería en el ultramundo de lo digital. Yo estaría fascinada. Pero, ¿en qué cuadro me gustaría estar a mí ahí? Y a mí me gustaría estar en un cuadro del Bosco, ¿no? A mí me encantaría estar, ¿sí? En la primavera del Bosco, me encantaría en el Jardín de las Delicias, ser una de las mujeres del Jardín de las Delicias, me encantaría. Espero que alguna vez lo hayan visto, si no van a ver que tengo una mente medio rara. Pero bueno, el cuadro, digamos, me parecía interesante presentarles este Western Motel, porque muestra de vuelta a la soledad, y las mujeres y cualquier sujeto podría quedarse adentro, a dormir adentro del cuadro, y mi pregunta es, ¿se han quedado a dormir alguna vez en la facultad? ¿Saben el sonido y el ruido que tiene Marcelo T? Yo participé, yo soy una persona bastante inquieta en varias tomas, ¿no? Y me he quedado a dormir Marcelo T en diferentes momentos. Y es, habitar la universidad de noche tiene sus encantos, para decirlo de alguna manera, y sus miedos, ¿no? Porque ¿qué es un lugar? ¿qué es habitar un lugar? Entonces, ayer Mariana hablaba de cómo se habita un espacio, y yo le invitaba a decir, se habita conversando, o sea, y ella me contestó, también se habita generando posibilidades y construyendo, sí, justamente. Y transformando, ¿no? Transformando, sobre todo transformando, ella agrega al final esta idea de la transformación. Datosuba es parte de este movimiento, pero sociales. ¿Se permite transformar? ¿No? ¿Qué pasaría si habitáramos las aulas para quedarnos y para habitarlas para transformar? ¿Cómo sería la textura? ¿No? ¿Qué necesitaríamos? Y en este sentido, y ahora son como mis últimas intervenciones, Vicky, hay una película que se llama La Pizarra, es una película iraní, en donde también ahí la van a ver en... No, no, la van a ver en... Vale, te pido que por favor les pongas el vínculo de YouTube. Esta película del 2001, 2000, y lo que narra es justamente un grupo de docentes, lo que ven, se llama La Pizarra, porque llevan en sus espaldas pizarrones, pizarrones, y van buscando entre la frontera, en las montañas kurdas, entre la frontera entre Irak y Irán, en plena guerra, lo que van buscando es alguien a quien enseñar. Si bien es una película iraní, y les digo que yo cuando vi esta película, yo me quedé muda, raro en mí que no me muda, pero me quedé pensando, ¿no? Porque marca dos momentos la película, marca como dos historias, pero esta cuestión del acto de enseñar y de la escritura, y al mismo tiempo el pizarrón como escudo y refugio, ¿no? El pizarrón como casa, el pizarrón como albergue, el pizarrón como lo único que me puedo llevar, y estos docentes, estos maestros, recorren las montañas y van pregonando, y van gritando, viva vos, soy docente, les enseño a leer y a escribir. Y la gran pregunta es, ¿para qué? Porque les preguntan, ¿para qué queremos leer y escribir? ¿Qué es lo que nos trae este conocer? ¿Qué mundo nos trae la escritura y la lectura? Hay una escena en donde un maestro es desafiado por un lugareño a que le lea una carta, y el señor le dice, pero esto no está, esto está escrito en otro idioma, y él le dijo, pero vos no sos maestro, no lees todo. No, le dice, yo sé kurdo, y esto está escrito en árabe, y yo no sé árabe. Ah, bueno, le dicen, pero entonces usted no es un maestro, los maestros se suponen que leen todo, o sea, ¿dónde está el conocimiento? Entonces, se ve tan humillado, que qué haría, al mejor estilo Salam Bombay, otra película perdida, el mejor estilo, le empiece a inventar. Le empiece a inventar la historia. ¿Cuántas veces uno le pregunta a algún docente, y el docente en vez de decirle, mira, la verdad, no tengo idea, te la debo. Yo preparé esta clase, lo que me estás preguntando, no sé, te la debo, te juro que me lo anoto y te lo investigo. Y de repente uno se lleva una historia que por ahí no es, ¿no? Entonces, una de las cosas que también estuvimos trabajando es con la validación y la fuente de la información, ¿no? Esta película me encantó de la búsqueda a quién enseñar y por qué enseñar. Vuelvo a la idea de por qué la universidad y el rol como protagonista de todos nosotros, como un meta análisis de qué lugar nos deja, ¿no? Y en la pizarra ellos en realidad lo ponen en un momento, le dice a una persona de una localidad, bueno, por favor, yo le enseño, pero deme algo para comer, necesito tomar agua, ¿sí? Necesito sobrevivir. Y me parece una película súper interesante, es muy lenta, bueno, tiene otro ritmo, tiene otra textura, está entera en YouTube, les pido si pueden buscarla, realmente es súper interesante para poder pensar nuestro rol hoy, porque lo que muestra es otra realidad, una realidad en entreguerras, que se habló muchísimo de la guerra como metáfora durante estos últimos siete meses, pero al mismo tiempo está la pregunta, ¿qué hubiese pasado una pandemia como esta sin este tipo de tecnología, sin este tipo de enlaces, sin este tipo de digitalización? ¿No hubiese sido lo mismo? ¿Sí? ¿O hubiésemos requerido otra cosa? Entonces ahí me acuerdo que cuando inició la pandemia muchos tomamos el libro de Camus otra vez, habíamos leído hace muchos años La Peste, y bueno, Camus en La Peste hace un buen análisis sobre qué pasa en una pequeña localidad cuando todo se cierra. Por último, la próxima, y ya me callo y los dejo con Alejandro, no sé si tuvieron la oportunidad de ir al Malva a ver esta muestra de Ehrlich, que fue hace unos años, se llama El Aula. Yo, la verdad, cuando la vi me quedé muda porque en realidad me senté como se sentaron estas personas a verme reflejado en un lugar en donde yo no estaba. Entonces, todos queremos volver a las aulas, el tema es que no queremos volver, como decía Mariana, sin una conversación que importe, sin un lugar que yo pueda sentirme segura de que mi conversación importa y importa al otro. Y yo creo que esta es una de las grandes cuestiones que nos deja esta forma de cursar. ¿Por qué nos agregamos con otros? ¿Para qué sirve un teórico? ¿Para qué sirve un espacio para recitar textos? ¿Para resignificar algunos contextos? ¿O para empezar a desplegar micromundos y traer mundos a la mano al mejor estilo maturana? Entonces, yo he aprendido de Alejandro de que la respuesta es esta última, ¿no? Que para recitar un texto, el texto ya se recita a sí mismo, el autor lo ha escrito y yo lo puedo leer. Pero hacerle preguntas y establecer relaciones, es eso lo que nos permite construir oportunidades bajo lo que es Datosuba. Esa es nuestra mirada. Así que queremos habitar las aulas, queremos habitar una universidad, pero una universidad que no deje de pensarse como un espacio en donde el otro importe. Y hemos estado en un proceso en donde creo que ante el volantazo que fue el COVID, las diferencias que tanto analizamos, en algún sentido, no las tuvimos en cuenta. Pero esa va por una mirada más personal. Ale, te dejo con la próxima que es lo que éramos antes, mirá. No, ahí. Este éramos nosotros, ¿se acuerdan chicos? Estudiantes, les, me cuesta decirles alumnos porque no sé hablar en inclusivo. Yo les digo, les prometo que lo intento, pero no me sale bien. Y lo que no me sale lo digo. Éramos así. Éramos así. Y abrir un espacio y un camino para estar entre ustedes, a veces a ustedes les resultaba incómodo. Pero es muy importante para nosotros estar sostenidos por la mirada de ustedes. Y por la textura que cada uno, y por la forma en que cada uno de ustedes tiene. Bueno, ahora sí, Ale. Ah, me pusiste esta, la Universidad del Aire. La última. Esta es una escultura de Jean Fabré, la van a ver. Es el hombre que mira las nubes. El hombre que mide las nubes. Y en realidad, esta es una escultura que estuvo en muchos lugares del mundo, que tiene que ver con una película. Cuando yo leí, yo la vi, esta escultura me llamó la atención muchísimo. Como alguien que quiere medir las nubes. O sea, como el intangible. Como a alguien se le ocurre esta idea. Y cuando empecé a indagar sobre este escultor, lo van a ver que se los puse en esta transparencia, está inspirado en la película del hombre acá atrás. Y ahí el protagonista, que se la pasa mirando por la ventana, mejor de estilo, y acá cierro como Hooper mirando, las mujeres mirando por las ventanas. Berl Lancaster, que es el actor, mira las palomas y se convierte en un experto. Y entonces, cuando le preguntan, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando te vayas de aquí? Y él los mira y le dice, y yo voy a mirar el infinito. Voy a medir el infinito. Voy a mirar las nubes. Voy a medir las nubes. En una gran metáfora de que, bueno, voy a disfrutar la libertad. Algo que no pude antes conocer y que a partir de no tenerla la tengo. Y ahí termina diciendo, voy a medir las nubes. Y bajo esta frase, es que este artista plástico se inspira, ¿sí? Y Jean Fabré, en el 99, hace esta escultura que da vuelta por Europa. En diferentes ciudades de Europa se ve esta instalación. Bueno, nosotros no queremos medir nada, nos queremos conectar. Pero, Ale. Sí, anda pasando, Vicky. Vos decís medir las nubes y me hizo acordar a uno de los libros muy fascinantes de Oliver Sacks, que se llama Viendo Voces, Sin Voices, ¿no? Que hace referencia al lenguaje de los sordomudos, que es un lenguaje de doble articulación, o casi de triple articulación, que uno cree que son simplemente gestos o señas, y que en realidad es un lenguaje completísimo, ¿no? ¿Cómo es que uno puede ver voces? Entonces, nosotros ya les comentamos que cuando hicimos el cruzado de verano, que empezó a fin de enero, prácticamente una semana después que se cerrara la ciudad de Wuhan, en China, íbamos a estar bastante mordidos los talones por la pandemia, y por estas lesiones de la post-pandemia. Se han publicado decenas de libros, se han publicado millones de artículos, todos, todo el mundo cree que sabía lo que era la pre-pandemia, cree que estamos saliendo de la pandemia, aunque en Argentina ayer hubo cerca de 400 muertos, las estrategias sanitarias han sido nefastas en cuanto a combatir la epidemia, ni se habla de que están muriendo casi más muertos ahora que a lo largo de todos estos últimos meses, ya estamos con los 36.000 muertos, es una cifra tremendamente horripilante, pero de eso ni se habla. Y este señor Zakaria es un gran politólogo, entonces da la coincidencia, lo primero son estas lesiones para el mundo post-pandémico, es un artículo muy interesante, de Tony Bates, que es una de las personas que más trabajó el tema de la universidad, la Universidad del Futuro, y ahí él da 10 lecciones que hemos aprendido en estos meses, y son muy interesantes, y esto de Zakaria tiene que ver más con el aspecto ya geopolítico, geoglobal, de lo que se viene, que se viene un mundo que en algún sentido es muy parecido al que teníamos, pero exacerbado, y en otro sentido es un mundo muy inesperado, porque si bien se habló de la pandemia, nadie la esperaba, y porque estamos atrapados en una especie de vía de la marmota, jugando ahora que si la vacuna, la rusa, la china, y si va a ser en diciembre o en marzo, y el rebrote, y bueno, ya que usted le insistió tanto en la Universidad del Aire, la universidad tenía que haber pensado todas estas cosas, o tenía que haber colaborado, en algún sentido lo hizo en la ciencia dura, porque vacunas a veces tardan 10, 20 años, a veces 40 años, para poder desarrollarlas, y nunca a esta escala, y de repente la ciencia mundial se unificó bastante, y se colaboró, y se trabajó macumbradamente, pero lamentablemente los organismos internacionales, lo que se llama la gobernanza global, fracasó terriblemente, y aparte estamos en una situación absurda, desconectados del mundo, y desconectados de las provincias, atomizados como nunca, estamos viviendo una situación donde todas las cabezas del mundo tenían que estar tratando, no solamente los protocolos de las burbujas, sino los protocolos de los viajes, los protocolos de los cambios, y eso ha quedado realmente a un 10 o 20% de lo que teníamos que hacer. Sí, Vicky. Y justo hace exactamente un año, pero hace un año literalmente, se compraban a este murciélago para hacerse un caldito en el mercado chino, y ahí a la derecha tienen arriba la teoría del caos, y abajo la teoría del efecto colibrí, la teoría del caos tiene que ver con ese famoso aleteo, de una mariposa que genera huracanes en otros lados, Greta Thunberg podría estar funcionando de ese modo, las manifestaciones en Chile, las manifestaciones de los estudiantes del otro día en Perú, que derritieron a los últimos presidentes, que está tratando de poner el Congreso, lo del efecto colibrí es mucho más interesante, tiene que ver con la coevolución, estudian después que es un colibrí, es una nave extrañísima, es una de las pocas aves que puede volar para atrás, y recién hace poquitos, poquitos años descubrieron cómo funciona un colibrí, pero acá lo más interesante no es cómo funciona el colibrí, sino cómo está coadaptado a la evolución de las flores que tiene que polinizar de una manera realmente maravillosa. Seguí, Vicky. Entonces tenemos que necesitar nuevos principios, nadie sabe lo que es la teoría del caos y la catástrofe, y ya estamos con la teoría del colibrí, hemos vivido como nunca una epidemia, ya no del virus, sino de prohibiciones, de hecho las seguimos teniendo, no hay cuarentena, no sabemos si estamos en el ASPO, en el DISPO, en el MISPO, en el KISTO, no sé qué cosa, pero lo concreto es que tampoco nadie se da cuenta que no hay transporte público y que no hay clases, entonces no hay vida social, no hay vida colectiva. Seguimos en este paréntesis, y un paréntesis que no nace de una estrategia superadora, sino de una estrategia en algún sentido impotente y en otro sentido impostora. Como no sabemos qué hacer con el virus, porque no sabemos qué hacer con los 5 millones de gente que vive en las villas, no sabemos qué hacer con las 4.000 villas que no se crearon en una semana, sino que se crearon a lo largo de decenas de años, es fácil echar a la culpa a Macri de todo lo mal que hizo, hizo todo mal, no hay ninguna duda de eso, pero las villas no las creó Macri, sino que vienen de décadas estas villas, y justamente hace poquito comentaba el ministro de la Ciudad de Buenos Aires que la tasa de incidencia del contagio es 10 veces superior en una villa de lo que lo es en la ciudad, entonces esto es un goteo de 8.000, 10.000 casos, que no son 10.000 casos, probablemente sean decenas de miles de casos diarios, lo que pasa es que como no estamos midiendo, no hacemos traqueo y no hacemos aislamiento, fíjense, gente que tenía que estar aislada, como el presidente de la Cámara de Diputados, como tiene que hacer votar una ley importante, se mete en la Cámara, o sea, violando todas las estrategias, o el presidente mismo que se hace una reunión con Evo Morales y se le contagia al secretario estratégico, que es Gustavo Vélez. Seguí, Vicky, ¿a qué viene toda esta cuestión? Es que no podemos pensar en la universidad del futuro si no estamos pensando en la universidad del presente y la universidad del pasado. Mariana, que estuvo ayer, trabaja mucho esta idea de la evolución de tecnología, de las pedagogías emergentes, de la didáctica en vivo, de la reinvención de la creación, y con Estela, obviamente, que estamos de acuerdo con todo esto. Lamentablemente, a veces esto suena más a lo que debería ser que a lo que estamos haciendo, y suena mucho más a lo que yo insisto que es la innovación boutique. Nosotros somos una cátedra que innova a nivel boutique, y eso no lo discute nadie. Hace 26 años que estamos innovando a nivel boutique. Pero, ¿cómo se escala una innovación boutique? ¿Cómo se multiplica una innovación? ¿Cómo se socializa una innovación? ¿Cómo se vuelve un nuevo normal? Y bueno, esas son cosas que tienen que ver con escala, tienen que ver con el Estado, tienen que ver con políticas públicas, tienen que ver con decisiones ministeriales. Y justamente acá lo que no tenemos es ministerio. El Ministerio de Educación no existe. Desapareció el 20 de marzo y nunca más apareció. Entonces, cuando un ministerio desaparece, ¿qué es lo que tenemos? Esta idea, el ministerio lo que hace es simplemente vehiculizar la postura del sindicato y el sindicato dice hasta que no hay vacuna o no hay clases. ¿Quién es un sindicato para decidir cuándo hay clases? ¿Quién es un sindicato para decidir cuándo hay vacuna? Entonces, hay algo que está podrido en Dinamarca y entonces, para crear una nueva universidad del aire, tenemos que ver qué podemos proponer. Es hora de propuestas, no es hora de lamentos. Sí, Vicky, please. Los objetos, eso aparece mucho en los espejos, ¿no? Los objetos están mucho más cerca de lo que parecen y si no te das cuenta de ese decalaje podés chocar muy fácilmente, ¿no? Entonces, el virus está más cerca de lo que parece, la no política del ministerio está más cerca de lo que no parece y una cosa que dijo Mariana ayer y que recién varios comentaron, ¡ay, qué lindo era cuando estábamos todos juntos sentaditos en las aulas de sociales! Era lindo, sí, vieron la ropa, los colores, el ruido, el estar todos juntos, pero nosotros nos costó años y años y años que hablaran, nos costó años y años y años que intervinieran, nos costó años y años y años que participaran, nos costó años y años y años que ustedes fueran los protagonistas, los co-protagonistas, los co-diseñadores, como le gusta decir a Mariana. ¿Y qué es lo que logró el COVID? Es arrancar de cuajo todo lo que intentamos hacer durante 26 años, porque el Zoom, el Zoom como estrategia pedagógica, es nefasta, el Zoom es el retorno de lo reprimido del broadcast, el Zoom es el retorno de lo reprimido de la emisión. Conozco clases universitarias donde el docente habla cuatro horas, cinco horas, tres horas, habla y habla y habla y habla y una de las cosas que nosotros aprendimos, especialmente esas cosas que mostramos hoy, el paréntesis de Gutenberg y ese pilar es el monólogo constante, obviamente, es infinito ese monólogo. Lo que aprendimos en el paréntesis de Gutenberg, en el proyecto Rediseñar, hay varios acá ayudantes que tuvieron con nosotros Julito Alonso, que fue el co-host ayer, Sofía Alamo, Gino Cincolani, hay varios, Mariano, Leniane, muchos de los ayudantes pasaron, nos conocimos en el proyecto de Rediseñar y el proyecto de Rediseñar lo que proponía era algo muy contundente, decía, a ver, ¿cómo se da una clase con la boca cerrada? ¿Cómo se da una clase con la boca cerrada? ¿Qué es lo que hace Pilar cuando está trabajando con el cuerpo? Porque pueden dar indicaciones o pueden dar cuestiones que tienen que ver con posturas corporales o con equilibrios, etcétera, pero no está diciendo todo el tiempo como la nata y les voy a mostrar y lo que va a venir ahora y viene y entonces y anuncio y prometo y el trailer y el spoiler y lo que, bla, bla, bla. Seguí, Vicky. Entonces, en esta estrategia de reinventarnos, uno podría elegir un montón de gráficos que dicen, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es este mundo? Bueno, este gráfico, después estudienlo, es el gráfico que tiene que ver, es como, digamos, la kriptonita. ¿Se acuerdan que la kriptonita era la única sustancia que lo afectaba a Superman? Y estaba la kriptonita verde y estaba la kriptonita roja y él le tenía pavor a la kriptonita. ¿Cuál es la kriptonita del sistema capitalista? La kriptonita del sistema capitalista es la desigualdad. Y la desigualdad que va en aumento creciente desde el año 73-75 es lo que está pudriendo la estructura de las democracias contemporáneas. Entonces, si uno no revierte la desigualdad, todo lo demás es aire, es nada. Porque lo que está generando estas situaciones de tensión, de polarización, de grieta, de acumulación, hay conteos, te dicen, hay seis personas en el mundo que tienen el 50% del PI mundial o cuatro o seis o ocho, diez, etcétera, etcétera. Tiene que ver con esta estructura socioeconómica. Entonces, ¿por qué tenemos muchos de los problemas? Tenemos problemas por esta cuestión que tiene que ver con la distribución. No con la producción, sino con la distribución. Con la distribución, con la acumulación. Entonces, si nosotros sabemos de dónde viene eso, podemos revertir algo. Si no prestamos atención a eso, sin caer en el reduccionismo marxista de las infraestructuras, de las superestructuras, ese tipo de cosas, es como estamos quedándonos en discusiones sobre los símbolos, pero no estamos accediendo a las cuestiones que tienen que ver con lo real. Seguí, Vicky, te vamos redondeando para que puedan intervenir en eso, ¿no? Entonces, es esta cuestión, ¿no? Para poder imaginar el futuro, para poder imaginar la universidad del futuro, tenemos que entender la universidad del presente. Y la universidad del presente no es cualquiera, es muy especial, es la universidad COVID. Si hubiésemos hablado hace un año, estaríamos hablando de la otra universidad, no nos gustaba, había cosas que queríamos recuperar, otras que queríamos cambiar, era muy divertido ver a los militantes entrando en las clases, siete agrupaciones, quince agrupaciones, en dos horas, todas diciendo cosas que nadie se escuchaba, una cacofonía, ni siquiera estamos hablando de eso. La universidad presente son ustedes ahí, los 52 que estamos acá adentro, que también es una cifra que bajó muchísimo a lo largo de estas 20 clases y 20 reuniones, se va agotando, uno se va cansando, tiene muchas materias, se anotan otras cosas, pero también es una medida, digamos, de lo difícil que es sostener esto, ¿no? Entonces, si no entendemos este presente de la universidad COVID, ¿cómo podemos imaginar este futuro? Seguí, Vicky. Y entonces tenemos que ver lo mismo con otros ojos. ¿Qué es esto? Este es un mapa de una persona, de los, cada punto es un mes en la vida de una persona. Entonces, la suma total de todos los puntos te da los cerca de ochenta y pico de años que vas a vivir, en el caso de esta persona. Y esta persona vivió ya más o menos como tres quintos de su vida, ¿no? Entonces, si uno mide así la vida y se da cuenta que esos globitos rojos ya pasaron y que te quedan nada más que los blancos y a medida que vas envejeciendo cada vez te quedan menos de los blancos esos, tenés que apreciar mucho más los blancos que te quedan. Entonces, tenemos que empezar a mirar las cosas cotidianas y los fenómenos que nos acontecen y las situaciones con otras lecturas totalmente distintas. Mirar lo mismo con otros ojos, mirar la universidad COVID con otros ojos, no con los ojos de la nostalgia de la universidad presencial, desigualitaria, porque era un anormal al que no queremos volver, era un normal al que no queremos volver. Tampoco nos queremos quedar con este anormal, pero el normal que queremos crear para adelante tiene que ser distinto de este y distinto del anterior. ¿Cómo puede ser ese normal? Adelante, Vicky. Necesitamos esta vacuna, o sea, necesitamos, más que la vacuna del COVID, necesitamos esta vacuna, ¿no? Porque nos están haciendo creer que la vacuna del COVID es una vacuna que generosamente nos van a regalar y esa vacuna generalmente que nos van a regalar no nos la regala nadie porque el Estado es nuestro, el Estado no es de los políticos, el Estado no es de los que lo están ocupando en este momento, el Estado es nuestro. Entonces, vamos a pedir al Estado que aparte de la vacuna contra el COVID nos dé la vacuna contra el despotismo. Adelante, Vicky. Contra el despotismo de la voz única, contra el despotismo de las lecturas convencionales, contra el despotismo del discurso que no para, con el despotismo de este broadcast, con el despotismo de formatos que ya no nos sirven. tenemos un amigo que se llama Alfonz Cornella, es un físico él en realidad, pero es un físico retirado de físico, hace muchos años que se dedica a la ciencia de información y es una persona que tiene una capacidad de trabajo increíble, creó un sitio hace millones de años que se llama infonomía.net y trabaja con todas estas ideas que tienen que ver con la innovación y con las startups y con la co-evolución y hace poco sacó un librito que se llama Cómo innovar sin ser Google y entonces el librito él lo resume en estos 10 puntos, son los 10 capítulos del libro donde él dice hay demasiada innovación que es innecesaria, los humanos somos complicados, los humanos con las máquinas podemos hacer un nuevo paradigma, la innovación tiene que ver no tanto con nuevas ideas sino con la ejecución de las ideas, el punto 6 que es clave Asia cambia el juego Asia cambia el juego ¿Quién está hablando de Asia en esta facultad? ¿Quién está hablando de China en esta facultad? ¿Quién está hablando de las zonas económicas especiales en esta facultad? ¿Quién está hablando de los 800 millones de chinos en un total de 1400 o sea el 60% que salieron de la pobreza total y se convirtieron en clase media en menos de 40 años? En los últimos 50 años en la Argentina la pobreza pasó del 4 al 50% en ese mismo lapso los chinos pasaron de tener un 96% de pobreza a tener cifras ridículas de pobreza probablemente en este momento la ridícula de pobreza en China debe estar del 20% o 15% Estados Unidos tiene 15% de pobreza no es que no tenga pobreza entonces Asia cambia el juego ¿Cómo no estamos hablando de China? ¿Cómo no estamos haciendo convenios con China? ¿Cómo no estamos aprendiendo mandarín en ciencias sociales? ¿Cómo no estamos entendiendo que estas autocracias que despreciamos a veces estas autocracias algorítmicas son tremendamente eficientes y los chinos están muy felices con lo que están logrando por supuesto que hay gente que está encarcelada por supuesto que hay represión por supuesto que es un gobierno no democrático por supuesto que Xi Jinping se cree que es el nuevo emperador etcétera etcétera entonces si no tenemos esta universidad en el aire que dice Estela tiene que ser una universidad para la complejidad y por la complejidad si la universidad nos sirve para entender la complejidad para diseñar la complejidad y para vivir la complejidad no sirve para nada porque lo único que va a hacer es generar la ilusión este simulacro de que ustedes se van a recibir de comunicólogos o comunicadores o periodistas o investigadores o community managers o tiktokeros o instagramers o lo que sea y que van a ir felizmente a conseguir un trabajo en alguna de estas grandes empresas fíjense que las empresas a las que ustedes quieren trabajar ni siquiera están en la Argentina sin mercado libre ya no están en la Argentina toda la plana mayor de Globan se fue de la Argentina todas las empresas más dinámicas se están yendo de la Argentina los trabajos formales cada vez son menores o sea la Argentina la están vaciando la Argentina la están liquidando y entonces ¿de qué estamos hablando? ¿cómo van a conseguir ubicarse en esos lugares? adelante Vicky tenemos que volver al pasado esta señora bueno era una joven no sé si estaba casada en ese momento se llamaba Valentina Tereshkova 20 y pico tenía tenía 26 27 después este si Valentina este miren lo que hizo Valentina Valentina se entrenó como astronauta y hizo un viaje espacial la única persona en la historia no hasta ella sino nunca más nadie fue una mujer nunca fue sola al espacio ella fue la primer cosmonauta soviética la primera mujer en el espacio y ¿saben qué le dijo a la madre? cuando fue a la plataforma de lanzamiento le dijo que se iba a se iba a pasar unos días haciendo una competencia de surf entonces este la madre se enteró que Valentina estaba en el espacio cuando lo dijo la radio televisión soviética la hija le dijo me voy a andar a hacer surf se animó a decirle que se iba al espacio que a lo mejor no volvería se iba al espacio y fue y después se convirtió en una dirigente impresionante hizo una carrera en el politburo de hecho en este momento tiene ochenta y pico de años tiene 86 años y es una diputada en la Duma la Duma es el parlamento soviético ya es la segunda diputación que tiene ahí o sea el arrojo de esta mujer la valentía la visión aparte fíjense que esas esas naves de los años 60 eran peor que un FIA 600 nadie sabe ni cómo podés subir a una cosa de esas eran chiquititas eran inseguras las computadoras que tenían eran mil veces peores que las que tenemos en los celulares se descomponían todo el tiempo lo tenía que hacer todo a mano bueno pero tenía una visión tenía una alegría de vivir una alegría de una visión de futuro de colonización del espacio de expansión tiene que ver eso que decía hace un rato Estela del hombre del hombre que lo liberan de la prisión y que va a medir las nubes bueno ella fue a medir las nubes literalmente ella se fusionó con las nubes seguí viking eso sí que se están en el aire y el otro día pasamos un video hablamos de este video de esta mujer Marta Cinta que había sido una bailarina que había trabajado en Nueva York y esta mujer tenía Alzheimer y sin embargo lo que vimos en el video es como ella que no reconoce a las personas que está totalmente incapacitada para comunicarse que está en una situación prácticamente catatónica se pone a bailar en su silla de ruedas cuando escucha al lado de los cismes y es como que bueno ella logra conectarse con ahí tiene que ver con lo de Pilar logra conectarse con la memoria corporal logra conectarse con los movimientos que había hecho cinco décadas atrás y hace como un bypass y hace un bypass a la desconexión neuronal evidentemente para tener una vida plena necesitas por lo menos tres cosas necesitas la memoria los recuerdos pero tenés que tener memoria y recuerdos de yo que son tuyos porque eso construye tu identidad tenés que tener la memoria de física de esta memoria que tiene que ver con el espacio de inteligencia espacial de la que hablaba Garner y tiene que ver con la memoria emocional la combinación de identidad emocionalidad y cuerpo es lo que genera esta totalidad que en el caso de ellos está rota porque solamente se puede reactivar como persona dentro de su degeneración del Alzheimer a partir de la música del lago de los cismes la universidad nuestra está rota la universidad nuestra está desarticulada la universidad nuestra está hecha pedazos la universidad nuestra está soñando con volver a una normalidad que era malísima no les quiero molestar con los datos la universidad argentina tiene una tasa de ingreso superior a la de los países limítrofes en la argentina entra más o menos un 34% de la población a la universidad pero porque la argentina es el único país del mundo que tiene ingreso irrestricto o sea no tiene ingreso entonces eso en que se traduce que si bien entra el 34% de la población se recibe se recibe entre el 14 y el 10% de la población entonces los números de gente que se recibe en la argentina es bajísimo comparado con otros lados entonces esa trampa de hacer creer que pueden entrar muchos y olvidarse que salen pocos es parte de este simulacro de normalidad que teníamos antes pasa Vicky entonces la idea fundamentalmente acá es que seamos sinceros que estemos atentos que aprovechemos el privilegio de estar en estas conversaciones que nos da estar en la universidad la que fuera la presencial la virtual la del aire la especulativa la futurista la retroprovisión la que sea pero no nos olvidemos que estamos ignorando el contexto que estamos ignorando lo que no funciona que estamos ignorando estas trampas dialécticas que estamos ignorando que hay gente que dice que medir es estigmatizar o sea estamos en un nivel de fake news parecido a lo que hizo Trump y eso es intolerable y no es serio respecto de lo que tiene que ser el lugar de la universidad una universidad que nos sirva una universidad que nos reinvente una universidad que nos potencie tiene que ser una universidad que se tome en serio todo este contexto porque si no vamos a ser el contexto nos va a comer nuevamente como lo vino haciendo primero prepandemia y ahora intrapandemia Estela ahí tengo te regalo a tu tu metrópolis es esa chica es metrópolis sí obviamente es Fritzland es un recorte que hice de ella hermosa bueno aquí nosotros a partir de esta semana vamos a a a a a boca y empezar a escucharlos a ustedes quizás un rato hoy y la semana que viene invitamos a personajes de la universidad también como Mariana invitamos a a la directora Alcilvia Andreoli del CITEP y a Nogués esta bióloga que es doctora en educación que la mencionamos bastante para repensar el dolor del investigador y recién Alejandra hablaba sobre la fake news cómo se produce conocimiento y cómo se genera conocimiento en la universidad entonces la semana que viene vamos a tener la posibilidad de tener estas dobles entrevistas a ambas no sé si ustedes saben lo que es el CITEP me pueden decir sí o no el CITEP es el centro de investigaciones en educación de avanzada que tiene la propia Universidad de Buenos Aires que es desde donde se desarrolló todos ustedes se inscribió a través del CITEP guaranino ¿cierto? bueno todo el sistema de información es una forma de organizar y de conocer la universidad bueno el CITEP también es parte de lo que Edith en su momento del legado de Edith Urid tener un centro de investigación en pedagogía de propio de la universidad depende del rectorado entonces yo no sé si ustedes conocen pero gran parte del curso que ustedes hacen de género y que han tenido la posibilidad de hacer no sé si lo han hecho este curso de género ¿sí? de formación para estudiantes y que también tuvimos los docentes sale de este centro de anticipación como otras estrategias más nosotros hicimos algunos talleres Alejandro brindó unos talleres Sofía dio un taller de gaming o sea es un lugar que es un lugar de investigación entonces bueno está bueno que conozcan los lugares de nuestra propia universidad de la UBA entonces vamos a hablar con Silvia que también es una amiga y después vamos a hablar con Noves que es una bióloga también e investigadora para ver cómo de qué trata y cómo se investiga en nuestra universidad entonces esa es la propuesta para la semana que viene y en la otra vamos a hacer el cierre con ustedes porque lamentablemente tenemos 20 clases salimos la semana que viene a 22 y después cerramos en las 24 y 25 con ustedes pero nos gustaría a modo de pincelada si tienen voluntad si tienen ánimo antes de salir a tomar el té como yo dije hace un rato si quieren ir a tomar el basculé para tener su próxima cursada Vicky sigue en cine continuado no sé Vicky has tenido cine continuado yo me he metido en lo que era cine continuado bueno tener la posibilidad de escuchar de escucharlos a ustedes un poco de ver cómo se han sentido en estas 20 clases y si tienen ganas de decirlo o quieren esperar este momento de apertura que vamos a tener en las últimas semanas así que somos micrófono abierto estamos como radio escucha tratando de no perderlos ni que se pierdan y que empiecen a contar un poco ayer empezaron hoy sería también como una pincelada de lo que queremos recibir y queremos aprender no sé Vicky querés moderar veo que se quedaron todos como frisados como diciendo bueno hay hora hay que hablar bueno si tienen voluntad no es necesario no es necesario si no general seguro te lo perdés tres pedidos sí bueno veíamos cine continuado yo iba a ver cine continuado en la costa sobre todo bueno gracias Joaquín por todo acá dice Joaquín Donati la cátedra que mejor manejó la circunstancia no sé si la manejamos bien tenemos nosotros somos muy críticos y por eso los necesitamos a ustedes para poder revisar lo que hicimos durante este cuatrimestre ¿y Pilar no va a hablar hoy? siempre habla Pilar no es que ayer dije más o menos lo que a mí me había parecido yo sí claramente fueron de uy ahí está mi perra que ya se siente mejor después de una semana internada sí fue muy rara la cursada este año 100% y yo vuelvo a la idea de ayer yo no no creo que que nosotros como estudiantes no seamos críticos para lo que pasa del otro lado a partir de ahora si ya lo éramos si ya en los años no sé en el 2018 que hubo esa toma eterna ahí en la facultad ya medio como que las encuestas no fueron tan amables para las cátedras que hicieron básicamente lo que quisieron y nos dijeron ay bueno yo no voy a dar clases hasta que no vuelva a la facultad y les doy de baja la materia no voy a dar nombres sí sí podemos yo vi con esta cátedra que por lo menos estaban atentos a lo que nos estaba pasando digo como metidos en la pandemia que básicamente es lo que nos está pasando ayer hablábamos sí hay cátedras que tiran pdf que ni siquiera o que ni siquiera tiran un pdf que dijeron que iban a grabar teóricos pero no los graban porque no saben cómo hacerlo o lo hacen pero no lo suben y como todo medio raro y sí sí fue una cátedra que por lo menos a mí en este año bastante caótico pude seguirla pude seguirla digo eso es un montón en medio de todo este contexto leo que sos tan pastoruti que sos tan participativo en el chat querés agregar algo gracias pilar gracias pilar sí un poco agregué yo vi el el teórico de ayer lo vi esta mañana ahí agregué un poco una una reflexión creo que por ahí un poco yo coincide lo que decía sobre la compañía Solana y Mariana este a ver es una experiencia como dijiste hace un rato esta era nueva impensada dijo Alejandro y bueno hay que hacer sobre la marcha a mí particularmente creo ahí veo también algunos compañeros compañeras que coincidimos en otra materia que es políticas que los lunes los lunes tengo la semana toda cambiada los martes tenemos que elegir o hacemos el teórico de políticas o hacemos el teórico de datos los martes dije mal los lunes y yo la verdad que no me acomodo todavía por suerte trabajo acá en casa entonces en algún momento lo veo y a veces lo llego a ver y el otro día la semana pasada terminé viendo el teórico de políticas después del práctico de políticas bueno qué sé yo o sea uno también va haciendo el aire y sí coincido ahí lo que decía recién la compañera que dice no es poco por lo menos la llevo sí yo también por lo menos la llevo considero que no es poco sobre todas estas circunstancias y y si se nota yo ponenle no coincido en haber separado el teórico en dos por una cuestión personal más que nada a ver no es que esté mal sino que no se haya avisado antes porque porque están un poco recontraestructurados esquematizados este yo no sé si está bien o mal o sea la propuesta está buenísima pasa que a mí lo personal me afectó ¿me explico? sí y a varios porque yo tengo ahí o sea por ahí de cara no pero coincido en Zoom Meet y con varias personas las que están acá o las que se han conectado en otro momento en otros teóricos y demás por eso a veces estoy en estos teóricos igual está buenísimo cuando vos decís buen día buenas tardes buenas noches no sé cuándo lo van a ver es cierto yo lo empecé a ver hoy a las 5 de la mañana creo y lo terminé a las 9 de la mañana porque aparte seguimos con pobre me da la lástima no, no, no pero porque me desperté no pasa nada no es que me desperto siempre a las 5 hoy me desperté a las 5 y dije ya está si había un mosquito dando vuelta no lo mata el otro viste que no lo mata el off no lo mata ni la pastilla ni este listo no me voy a dejar dormir entonces me pongo a hacer algo porque si no hay que dar vuelta pero bueno por ahí para la próxima si sigue esto o si digamos si hay algún de acá al futuro una especie de convivencia entre la presencialidad y este y la digitalización este o la virtualidad digamos me parece que por ahí digamos como que el que avisa no traiciona poner también bueno se va a dividir este para tal día tal hora el teórico así qué sé yo yo en vez de coincidir con en vez de anotarme en políticas anotaba en otra igual también hay otra mediación que es la que lo que el SIU ¿cómo se llama? te asigna claro te quedan en una te queda una materia miras de compañera a compañero diciendo me quedan una materia y no me la asignaron no sé si no sé como la metodología de la asignación a mí el cuatrimestre de una me me aceptaron en las dos que me anoté y tal cual sí un algoritmo medio analógico me parece que es asignación pero bueno eso en cuanto a recuperar las críticas constructivas después otra cosa que yo tuve en sí medio también de estructura que se lo dije a Caro o a María no me acuerdo a cuál de las dos se lo dije que era el tema del programa este de uno como que está acostumbrado a a mirar el programa y bueno o ir al al centro de estudiantes y pedir las fotocopias o al Zócalo y ya acá había que rehuscársela más este pero bueno con eso igual ahora ya estoy recanchero así que me banco todas las balas bueno no gracias Martín gracias Leo es cierto lo que decís nosotros bueno lo avisamos a la carrera y lo escribimos no sabemos cómo cómo sale en esta interfaz viste este este ida y vuelta y qué es lo que la carrera deja ver cuando uno se inscribe pero lo debatimos bastante y una de las cosas que debatíamos y por eso poníamos dos horarios y por eso esta dinámica de las entrevistas de tener posibilidades bueno si me interesa determinado tema y el teórico estamos siempre vinculando un espacio con el otro pero también fue un diseño como vos decís un diseño que lo fuimos como construyendo y afianzando porque si bien esto era una idea si leo de la idea construir la realidad y que justamente las personas que contactábamos esté justo y encastre justo con el tema era como un gran desafío nos salió viste cuando se vola 8 carambola nos salió nos salió bien puede salirnos mal pero bueno no he tenido malas experiencias en la virtualidad cursando en el año digamos este obvio que la sufrí pero por otras cosas si he visto escuchado o leído compañeros que me han contado que bueno alguien puso Alexis Día que a través de WhatsApp o sea una locura o que no no hay textos no hay acá los textos bueno está hay que buscarlo un poco más ver qué sé yo de armas de destrucción matemática qué capítulo bueno el de Pedrano qué capítulo bueno está todo el libro bueno qué sé yo pero está ahí está pero hay otras materias que o sea que o que no o sea no sé esto lo de WhatsApp es una locura o sea también es una locura la de la pantalla yo ya la verdad que no me dan los ojos hoy no pero los martes no me dan los ojos por ejemplo martes insoportables bien bien buen buen resumen gracias Leo gracias por comentarnos y gracias Pilar bueno Ale vamos vamos escribiendo todo esto y vamos vamos documentando también para lo que se viene bueno los queremos dejar para que tomen la merienda son y 20 nos fuimos de vuelta el tiempo el tiempo es un instante nos fuimos mal otra vez y los invitamos mucho a este espacio de la semana que viene y y a la próxima que en la próxima ustedes van a hacer los artífices así que bueno para hacer un cierre conjunto no sabemos si vamos a hacer un Lulapalooza todavía no lo sabemos lo estamos discutiendo siempre hacemos una especie de Lulapalooza hicimos un Westworld Palooza hacia finalizando el curso de verano estamos todavía discutiendo este jueves discutimos entre toda la cátedra si hacemos un Datos Palooza para la última semana pero bueno es una decisión colectiva y no individual así que bueno Ale desde ti de aquí desde el Parque Chacabuco los saludamos ¿no? y les deseamos buenas semanas cuídense y los vemos la semana que viene gracias Vicky gracias Pilar gracias Vicky gracias Leo y gracias Pilar muchas gracias y vamos a seguir escuchando chau chau cuídense bye bye adiós voy a tenerla grabada sí sí gracias Vicky gracias todo